Claro, porque para ellos se les había muerto la gallina de los huevos de oro, no se les había muerto ni el amigo ni la persona que amaban. Entonces, a mí me llenaron, a mí no me llena nadie de veneno. O sea, que el mismo medio, sus compañeros de trabajo, veían a leer un instrumento de plata. Pero más vale, más vale, porque escuchen una cosa, si vos querés a una persona, le vas a decir a los... Tenía 54 años en ese momento, le vas a decir, bueno, mira, tengo dos minitas, yo estaba separada de él, obvio, obvio, tengo dos minitas, ¿querés venir? Y se quedaba hasta las 10, 11 de la mañana, ¿qué es eso? Si lo querés... Después me acusaban de que yo no le había cuidado, ¿por qué tengo que cuidar a un señor que me lleva 27 años? Bastante, lo cuidaba desde el amor, desde el interior bueno que tenía, de la esencia de una pendeja. ¿Qué sentís que se te culpó en estos años? Y de todo, de todo, era como la mujer apedreada de la Biblia, ¿viste? Me tiraban piedras y piedras, periodistas, compañeros de él, y después hacen efecto domino que eso es lo jodido, ¿entendés? Que después la gente piensa realmente que vos sos la jodida, la mala. ¿Me puedo decir una cosita? Sí, pasa mi vida. Vos antes me hiciste una pregunta. Sí. ¿Fue difícil después cuando estuvo el negro? Bueno, esto es lo mismo, ¿por qué estaban todos? O sea, no todos estaban por los sentimientos, y cuando uno accede a un nivel superior, hay un entorno que yo no conozco bien las particularidades de todos, porque yo siempre trato de mantenerme medio al margen para tratar de ser objetiva. Por mí, no por nada. Pero yo creo que a veces las personas cuando se transforman en más que primeros, porque él creo que triunfó esos dos... Para mí fue un ídolo siempre. Si yo no tomaba la leche, si no era con el capitán Piloso. Y después tuve la dicha de ser pareja de él en cine. Para mí fue un ídolo siempre. Lo que tuvo esos dos últimos años, la posibilidad de demostrar sus actitudes actorales con distintos personajes. Y ahí eclosionó todo el tema. Ahora hay una cosa. Es verdad que cuando uno trasciende a un nivel superior, superior a capo cómico, que es distinto, hay un montón de gente que se cuelga, las famosas colgadas de acá o de acá abajo, como se les ha deseado. Bueno, me gusta decir malas palabras, pero es así. Entonces, yo creo que es eso. No todos se cuelgan realmente honestamente, como decir, negro, necesito el agudo, gordo, dame el agudo. Claro, acompaña. Sino que a veces hacen... Puede haber cosas... Nuestra mente es muy jodido, chicos. Hace falta que lo digamos. Es sumamente competitivo y mal. Se compite y mal. ¿Estás de acuerdo en ese tema? Por ejemplo, si yo quiero competir con ella, le voy a decir un montón de maldades para destruirla. Y ella va a hacer lo mismo. Esto no es. ¿Ahí dónde es la competencia? En la arena, acá arriba. Claro. Abajo haces tu vida. Que era donde él demostraba. Y si querés, sé lo que quieras. Él era cero competencia. Acá es la competencia con el talento. Yo creo que tiene mucha razón, Luisa. Creo que es eso. Porque, sí. Pero yo en lo que no estoy de acuerdo, ni con una ni con la otra, es que los dos últimos años fueron los de triunfo. No, los dos últimos años fueron... Perdón, 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 perdón. Él fue un triunfador desde hace muchísimos años. Desde cienos años. Desde antes de estos últimos dos años, que son la eclosión porque Mar del Plata revolucionó. Realmente. Y porque las películas... Porque era un talentoso, pudo demostrarlo. Pero hizo Tutsi. Claro. Una de las cosas que realmente... Puedes decir que Olmedo fue siempre el gran Olmedo más allá de dos años después. Cuando Olmedo empieza a mostrarse como cómico, empieza a ser grande desde el primer momento. Ya empieza a ser grande con Piluso. Es grande... Ah, fue el primero que rompía cosas. Que te ensuciaba, que se iba atrás de cámara, que roba las cosas. El primer transgresor fue. No, no, me disculpan. ¿Hay otro? Sí. Él fue un alumno dilecto... ¿De quién? De Fidel Pintos. Sí, tenés razón. Ahí tenés razón. Claro. Entonces, él magnificó todo lo que hacía Fidel Pintos. Él lo puso en la práctica. Porque Fidel Pintos lo hacía hasta un límite, porque Fidel nunca llegó a ser la estrella que fue Olmedo. Entonces, no se permitía ir un poco más allá por lo disciplinado que era Fidel Pintos. Y ahí estaba el éxito de la televisión también, que es lo que ayuda. Exacto. Entonces, Olmedo sigue el camino de Fidel Pintos y sobrepasa esa línea de dirección, que era irse con los cameramas, pasar la cuarta pared, como se llama. Entonces, ahí hace eclosión realmente Olmedo. Y cambia la historia de la comicidad. Él incorporó, si yo no estoy equivocada, creo que lo escuché, que él era tiracables en el antiguo Canal 7. Querida, yo lo conocí en esa época porque yo tengo 70 años y yo lo conocí en esa época... No, es... No, pero esperá. No, no, es que yo hablo con documentación. Claro, porque estuviste ahí. Yo lo conocí en esa época... Pero no tenés que decirme que se enoja. Yo también documento. No se enoja. La pueblo femenista, tengo 48. No, no, no se puede. No, no, pero quiero decir que en esa época él era tiracables. Exacto. Y él salió... Se empezó como Clack. Bueno, yo no viví en Rosario, yo viví aquí. Entonces, empieza a trabajar porque un día falla alguien que no sé quién era, no recuerdo, y dicen, vos, negro, todas esas tonterías que hace fuera, ¿por qué no las hace? Y ahí empieza a trabajar el negro. Bueno, como ustedes ven, todas estas pasiones son las que genera el negro Olmedo y lo estamos hablando nada más y nada menos con sus protagonistas. Pero además lo estamos hablando, perdona, en Presentes, que es lo bueno que tiene. Creo que nadie habla de Olmedo como que no está. Olmedo está, está en el corazón de nosotros. El duende del estado por acá. Y ustedes hablaban recién de esta... Nadie lo va a reemplazar, ¿eh? Los lugares son irreempasables. Habrá otro, pero el del negro no, ¿eh? No se reemplazan los... No salió nadie después. No, no. Para ese lugar no hay nadie. Es de intentar. Tori, comentemos que también tiene muchísimo talento, Franchela. ¿Por qué no encasen a la que se quiera a cambiar de Olmedo? Tiene su lugar. O sea, todos son... Bueno, porque es el lugar que quedó libre. Pero no sentiste que en el camino en algún momento... Sí, 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 María. Pero qué pasa que, vuelvo a repetir, lo que fue Olmedo, como dice Etel, siempre tuvo éxito, pero en los dos últimos años y en la manera que falleció el negro, bueno, lo convierte hoy en esto que estamos hablando. ¿Sabes qué es lo que fue la muerte de Olmedo? Una equivocación del destino. Exactamente. El destino se equivocó, iba para otro lado, pasó por ahí, se equivocó. ¿Vos cómo lo definís, Nancy? ¿Por algo pasó, eh? A ese momento. ¿Cómo lo definís? Que era el momento de él. Era su momento. Fíjate vos que él muere transgrediendo también. Exactamente. Como era su vida, mi amor, lo que pasaba en el set. Como travieso, travieso y jugando como siempre jugó. Y es mentira que le tenía miedo a las alturas, no sé quién dijo esa tontería. Si Alberto cuando era, hacía las torres humanas, con Chiquito Reyes, con Benzion Dobri, que fue su maestro de acrobacia, lo ponían a lo último porque era el más chiquito y el más flaquito. Y fue vos, diga. Claro. Nancy, hablabas mucho de la popularidad, los vamos a invitar a compartir ahora la popularidad y el talento del negro Olmedo en lo que fue su carrera. Vemos más del negro, dale. Me lo voy a dar vuelta. Venga, arrímate ya, chico. Mira, es la primera vez que gana un peso con el suderro de su frente. Para lo que no ha trocado. Bien. Bravo. Vamos, abrid, abrid el horno de mi honda y veamos cómo ha soportado el pequeño y valiente Igor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué es eso, señor? ¿Pero cómo lo ha dejado a este hombre? ¿De qué va a trabajar este hombre? Sí. De enano negro, que no hay. ¿Cómo va a trabajar de enano negro? ¿Qué va a la Fernanda? De enano negro. Pero si es que un poco hace. Venga, ¿saben que no hay animadores negros? No hay como. Venga, que yo le voy a... No, hombre, ¿cómo me va a hacer a mí? Oiga. No, hombre, me aparentan ustedes. No, cabrón. Venga, cobarde. La semana que viene, otra prueba interesante. Me retiro con mis pupos. Cuando uno pronuncia el nombre del negro, la magia de la vida hace que los recuerdos se susciten uno tras otro. La risa nace desde lo más profundo de las entrañas y su humor vuelve a tomar cuerpo. Alberto Almedo como humorista creo que es... Si hubiera nacido... Lamentablemente tengo que decir esto, pero si hubiera nacido en Estados Unidos, hoy sería un Bob Hopp, sería un, no sé, qué otro cómico así, a ese nivel te estoy hablando. Este, un sinatra, en lugar de cantar como humorista, era un tipo fascinante, porque tenía dos personalidades muy marcadas. Alberto Almedo tenía la personalidad de su vida social y la personalidad del humorista. En general el humorista, el actor cómico, suele ser muy serio y hasta muchas veces diría que dramático. Pero él asumía su doble personalidad en el escenario, con una desfachatez, con una simpatía, con un llegar a la gente de tú a tú. O sea, tenía una llegada muy, muy rápida. Trascendía las bambalinas, la pantalla, este, si lo conocías en el teatro, era fantástico. Si lo conocías en la calle, te quedaba un poco la idea de que era hasta distante. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Nosotros somos argentinas y ustedes hacen mucho que son aquí. No, acabamos de resuciarlo. Venimos de gira por toda Europa. París, Londres, Niza, Longa, Longa, Niza. ¿Recorrieron toda América? Toda. Cuando me acuerdo de Brasil, Marío de Janeiro. A 20 años de su desaparición es difícil encontrar a alguien que hable mal de Olmedo. Era muy generoso con los actores. Daba un paso atrás y dejaba que cada uno dijera su texto y se luciera. No competía, acompañaba, siendo él el protagonista absoluto de la obra. Napo. Napo, ¿qué es? Ay, Napo, ¿qué haces tomando coñac con bombilla? No es coñac, es mate. Una cosa del sur, de la América. Siempre antes de mis batallas me tomo unos amargos. Ay, Napo, ¿qué es esto? Es el mapa de tus futuras batallas. No, si me voy a estar tomando la temperatura. Ay. ¿Sabes qué? En el cuartel están haciendo un provee con mis batallas. Estoy a punto de ganar los 13 puntos. ¿Será posible? Siempre con las batallas, por favor. ¿Por qué con este curso de la guerra todo el tiempo? Yo que soy verdurista. ¿Eh? Terminemos con lo mismo, ¿eh? José Pina, por favor. Terminemos con lo mismo que después salimos en los diarios de la tarde en la parte de atrás. Bueno. Y sentados, porque estoy esperando a un emisario del frente de batallas. Ay, pero por favor, estoy harto de tanta batalla, tanta batalla y conmigo. Ni una escaramuza, Napo, por favor. Todo su tiempo, por favor, José Pina. Como dijo Napoleón, la guerra en la guerra. La guerra en la guerra. En otro idioma. Lo dije yo. Napoleón. No te vengas a mandarla por la parte ahora, ¿no? Y tira un mimo para acá, Napo. Te lo pido, por favor. Te lo pido. Por favor, José Pina, no seas así tan cariñosa. Tengo otros problemas que resolver en el mundo. No olvidéis que soy el emperador. Pronto me llegará la noticia del frente. Él sabe que el trabajo es el trabajo. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan. Por la miseria en su afán. En casa del herrero se pasó y se fue la primera. Esa Mar del Plata de la época de Olmedo, esa que terminó de golpe aquella madrugada del 5 de marzo de 1988 cuando el cómico que atravesaba su mayor pico de popularidad cayó desde un balcón del piso 11 del edificio Maral 39 en el boulevard Peralta Ramos. Muchos se preguntan a qué se debe la vigencia de Alberto Olmedo porque a 20 años de su muerte sus trabajos siguen teniendo tanto éxito como lo tenían en la época de Esplendor y la respuesta es inmediata. La vida de Olmedo se cortó en su máximo suceso. Un señor ¿no? Con un chico adentro. Quiero ser astronauta. ¿Astronauta? No está mal. No está mal. Es duro ir a la luna. No, 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 eso le gusta, papá. Eso le gusta, papá. ¿Te gusta? No está mal. ¿Me vas a tener que ayudar, papá? Sí, costa con mi ayuda. Necesito 50 mil dólares. Bueno, pero ¿para qué necesitas 50 mil dólares? Bueno, tengo que ir a... No te olvides, tengo que ir a la NASA, papá. En la temporada de la NASA, en la temporada anterior a la de su muerte, había registrado el récord histórico de taquilla. Más de 119 mil espectadores. La característica que hizo que Olmedo tuviera tanto éxito con su humor, creo que fue su espontaneidad. Su... de mostrar la cuarta pared, mostrar lo que no se mostraba habitualmente, que había gente detrás de una cámara, que había técnicos, que había gente que aplaudía, que se reía, mostrar un poco la cocina y ser una persona desestructurada. ¡No, no, no! Alberto Olmedo primero dejó lo que... lo más grande que dejó fue un vacío. Un vacío imposible de llenar. El espacio que dejó Olmedo en el espectáculo argentino no va a ser... nunca va a ser ubicado por otras personas. Porque fue muy personal. Porque fue muy... como comenté antes, mucho corazón puesto. Y él, él que era absolutamente imprevisible. Era un tipo... siempre con una improvisación a flor de piel. Fue todo un caballero. En el trato era igual que cualquiera de sus compañeros. Fue un tipo que jamás perdió la humildad. Siempre decía que jamás se iba a olvidar de lo que era ponerse papeles de diario en el pecho para no tener frío. Fue acróbata e hizo de todo un poco antes de largarse como actor profesional. Y tanto hurgar en el mundo del espectáculo se convirtió en un héroe del trabajo. Jamás le negó un bolo a nadie que quisiera trabajar en este medio. El negrito Olmedo fue... de una familia humilde, ¿no? Que le costó mucho llegar. Grandeza por haber podido luchar contra todo lo que pasaba, ayudar a su madre, poder haber transitado todo eso que contaban de verdad de los peringundines y todo lo que pasaba en Rosario que se decía con tanto humor pero que era real. Y haber llegado a donde estaba pero era como... una cosa que pesaba y que estaba ahí adentro que no se había curado. Creo que... y sí, estoy segura que era una persona hipergenerosa muy amigo de sus amigos de hecho... gracioso, ¿no? Pero cuando grabábamos ya sabías los días que grababa Olmedo en Canal 11 en el viejo Canal 11 porque empezaba a caer gente gente, gente, gente hombres, amigos a saludarlo y de paso pedirle algo, ¿no? Y era un tipo generoso jamás le negó nada a nadie sobre todo ayuda y dinero. Y los compañeros retribuyeron su gesto. En Rosario levantaron uno de sus monumentos el otro está en Mar del Plata pasando unos metros el Maral 39 un medio cuerpo de brazos cruzados dándole la espalda a la barranca. La CGT lo mandó a hacer y puso la placa al compañero trabajador del espectáculo Alberto Olmedo. La alegría golpea vuestros socares porque hoy el programa de un quinto Socovis ha sido considerado como el programa más gracioso más velozmente sugerido que ningún otro. Bueno, y todos rescatan lo buen tipo que era sobre todo con sus compañeros de trabajo, ¿no? Sí, muy amiguero absoluto él tomaba a una persona lo conocía porque era no era no era así abierto con todo el mundo lo conocía y una vez que él profundizaba en esa persona lo tenía de amigo para siempre. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que estaba rodeado de las mujeres más bonitas que tenía de Nero Olmedo. Sí, sí, es verdad. Y en ese momento las chicas no se peleaban entre ellas como pasa ahora por protagonismo ahora realmente era eso. no le daban pero había revistas a nadie a Roski no se metió nunca a Luisa no se metió nunca o sea yo creo que las que tenían mucha seguridad nunca se metieron ¿y vos cómo te llevabas con las chicas las primeras figuras? No me llevaba para, pero para nada para nada yo me internaba en mi camarín nunca en mi vida había tenido problemas con ningún elenco jamás desde que empecé a trabajar en esto y ese año se armó una bataola ahí que yo dije no, no se puede trabajar con esta gente ahora vos no te llevabas porque vos no querías o porque veías que ya la no, porque era mucha cosa mucha cosa que no viene el plato ¿esas le llenaban como la cabeza al negro? no, al negro no se el negro no se dejaba llenar la cabeza por nadie ni por mí porque aparte yo no tenía por qué llenarle la cabeza lo veía ahí ¿entendés? Nancy, ¿qué es muchas cosas cuando vos decías muchas cosas no tiene nada que ver en un recuerdo del miedo que empecemos a tirar nombres y páginas que hablaban así después de me parece que hablaría mal de mí eso, hablar bien exacto me diría como con ganas de largar no, pero hoy es el día de Olmey pero hay una sensación así que tenés muchas cosas guardadas en estos 20 años viste muchos reportajes hablaste mucho del negro hoy decías algo del negro cuando está bien es un aniversario de los cumpleaños está muy bien pero alrededor del negro pasaron muchas cosas que da la sensación de que te las callaste tía, mi vida ¿sabes qué es lo que pasa? que yo digo hoy esto y mañana otra dice otra cosa y así la gente nunca va a entender o sea, vos no querés entrar en el comentario que no tiene sentido pero no tiene sentido ese show te digo una cosa más me encantaría que se dejen de tergiversar las cosas ya salió Casas diciendo que me había presentado Olmedo no, Casas a mí no me lo presentó me lo presentó Ángel Cortés que me elige después para Piluso y Coquito claro entonces todas esas cuando tergiversan tanto y que había cartitas de amor a la Romero cuando no le escribía ni a la madre le tenía que escribir yo las cartas a Matilde pero ahí es cuando uno ve como esa bronca y dice todo eso que pasó alrededor claro, pero es que en algún momento lo tenés que largar este es mi último año 20 años bueno, hablo de Olmedo pero hablo con la o sea, como siempre hablé con la verdad pero que esta vez oiga el que quiere oír el que quiere saber la realidad de lo que pasó que oiga de verdad no boludeces colgadas de acá para allá hay una cosa que es clara no están para decir si es cierto o no así que pueden decir cualquier cosa no están todavía Luisita algunas están pero no están para defenderse los muchachos de que sí o no de lo que están diciendo o sea que ahí compartís y no es trambiente es así rututí ya lo sé pero rututí y el que rututí más tiene más claro, pero todas estas son las que te hicieron como la mala fama la mala de la película claro, la que hicieron y el efecto domino Nancy, ¿cómo lo manejás con Albertito los temas? digo, cuando vos tenés que ir a hablar así como lo manejo con ustedes ¿cómo lo siento? ¿cómo lo siento? yo soy, te digo totalmente sincera está de más que diga cristal transparente transparente como el cristal porque ya está una frase dicha pero soy así soy transparente como el cristal así como hablo con mi hijo hablo con la directora del colectio con los actores con la gente de afuera con la verdad porque sabes que yo quizás no pueda resistir a Archivos porque era muy chiquita desde que empecé en estos medios y la gente de pronto va creciendo y de repente ¿17 años tenía? tenía 17 años más o menos cuando lo conociste al negro claro y entonces es como que se van dando después tu crecimiento a medida que vas trabajando ahora hoy por hoy con 48 años digo bueno basta este es el último año cumpliendo los 20 años para redondearlo y que quiera vuelvo a repetir el que quiera creer que crea y el que quiere oír que oiga y después basta yo no voy a entrar y ya hace bastante tiempo que vengo con un perfil muy bajo de estar entre que dijeron que no dijeron porque ya sabes que dejémoslo en paz y que nos divierta este hombre a vos te gusta que tu mamá haya tomado la decisión de decir bueno se cumple 20 años no hablo más de eso no me quiero meter más en polémicas y esa en realidad es digamos de ella pero te lleva a tranquilidad eso no te jode a vos un poco cuando estás en tu casa y ves que tu mamá está peleando desde un programa de televisión y molesta a veces ¿te gusta el medio? ¿te gusta el medio? sí y no como a todos creo por un lado sí pero vos te plantarías frente a una cámara seguir un guión ¿te ves como actor o preferís hacer otra historia? me veo pero no como cómico o sea no me sale no me sale tiene que estudiar comigamos que tiene que estudiar todavía ¿y? ¿no quiere? ¿no querés estudiar? sí quiero pero pues ¿pero te apasiona ver el mundo o lo que logró tu papá? sí sí lo que logró es grande digamos es muy mirá lo que es mirá sos igual a tu papá sí la verdad es increíble la verdad es increíble mirá esta imagen Nancy es increíble Albertito ¿tuviste algún momento así que se acercaban como hablábamos un poco de todas esas mujeres que formaron parte de Olmedo y de todas esas chicas Olmedo se acercaban en un momento y te contaban cosas anécdotas no o sea de las chicas Olmedo no ninguna no la conozco o sea Adriana el otro día que fue a casa a hacer una nota yo venía a jugar viste a la pelota con unos amigos sí y yo la saludo ahí nomás viste porque todo chivado todo me voy a bañar viste y me contaste vos que se se emocionó Adriana estaba más emocionada que yo ese día después volví le diste un abrazo y bueno ahí también creo sí es de buena cepa lo que pasa es de buena cepa que lindo abrazo me diste y cómo es tu vida hoy cómo es tu vida qué es lo que haces me levanto obvio pero estás estás laburando estoy laburando pero estudias sí estoy terminando el secundario de la noche y después laburando la tarde mucho no te gusta hay una imposición primero estudias qué es lo que no te gusta Nancy yo quiero que termine el secundario después es la que quiera va a terminar Nancy en el momento de que se va el negro al medio vos estabas embarazada de Albertito y quién fue de la gente del medio o de toda esta gente que hablábamos que estuvo cerca o quién te contuvo para poder seguir adelante quiénes estuvieron no no hubo muchos amigos mi familia el psiquiatra todo o sea había un combo y del medio de este medio que hablamos que a veces es mucho portavoz había muchas personas del medio que me fueron incluso a ver a Carlos Paz que este matrimonio Barrenechea me lleva después del accidente a la casa de ellos en Carlos Paz al lado del lago primero fue Juanjo Camero Moria Solita los que estaban también haciendo un poco esta pobreza estaba acá Susana Traverso hubo mucha gente que fue Adriana Tabroski también o sea de las chicas algunas estuvieron claro claro pero yo estaba muy muy loca Adriana es como que la rescata siempre yo la rescato porque siempre se portó como una ley se portó bien con vos Silvia Pérez de la gente que ha trabajado con el negro en ese núcleo te estoy hablando porque también hay personas que adoro que te puedo mencionar también que no estuvieron trabajando con él puntualmente Nancy Silvia Pérez no 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 voy a entrar que siga con Saibaba yo te puedo decir algo visto desde fuera porque vos recién me preguntabas a mí yo no fui una chica Olmedo primero por una cuestión de generación pero sabes que es lo que lo que se ve desde fuera es que todas las chicas que fueron chicas Olmedos querían ser las protagonistas tal cual tal cual has dicho la frase se apropian me da la sensación de como que que se crearon historias para acercarse más a Olmedo y una y otra y todos sabemos quiénes entonces vos también estás de acuerdo con este entorno también recatemos un poquito a Beatriz Salomón que si bien no soy amiga y hemos tenido siempre estuvo como al margen siempre no al margen no me ha tirado pero de repente a mí lo que le pasó no me gustó y también a rescato en este momento lo que pasa es que yo me voy amigando con los años me voy no amigando bueno vuelvo a ser tu amiga es como que me voy amigando con la vida no me gusta sentir broncas ni rencores no me gusta sentir nada de eso y hay que decir también que Beatriz fue una de las mujeres más golpeadas se quiere cuando recibe la noticia de la muerte claro y después no sigo hablando entonces bueno es como que decís ya está para qué ahora en esta época en esa misma situación un Olmedo y seis chicas hermosas peleando por el protagonismo hoy sería imposible ¿no? esa tranquilidad que se vive ahí el nombre terminó creo que hoy cómo está la televisión cómo está digamos el grupo de chicas todas todas hubieran tenido un romance con Olmedo todas hubieran sido mujeres en algún momento de su vida de Olmedo porque además no bueno pero querían en ese momento las mujeres que estaban ahí tener un romance con Olmedo mientras estaba conmigo no nosotros vivíamos juntos éramos maridos y mujeres estuvimos casados casados con papelitos ahora ¿qué es lo que haces así? ¿qué no querés decir? no, no que no quiero entrar en esa cosa hoy es un día hoy es un día hoy es un día para honrar porque te estás imaginando lo que pasaría hoy o algo que se sabe hoy es un día para honrar que no pase porque lo destruyen al tipo que le toca hoy es un día para honrar a Olmedo el recuerdo de Olmedo el que nos siga acompañando con sus gracias con su... ¿pero qué es lo que querías decir ahí? ¿qué tenías? mirá, se me fue ya ¡Pero no! ¡Ah, Capricornio!